Sí, hombre. Pobres iguanas. Va a decir el iguana, oye, no te lleves. Y aquí viene su iguana. ¿Por qué nos ofende? Iguanas, zona de precaución. ¿Por qué luego se atraviesan? A los caros. Mira, se está como viendo el río. Tío, ¿qué aquí no venden comida hasta luego en algún lado para comer? Sí, mira. ¿Por qué haces que rita guise? Ah, mira esa. Te estoy diciendo, güey. Qué bonita está, ¿eh? Mira aquella con su papadota. Ay, mendiga. ¿Esa vosotá comió o qué le pasó? No, así es, mamelito. Y ella está preparada. Igual que esta hay una hasta ahí arriba. Y acá hay otras. Bueno, ¿y no les da a ellas por atacar a la gente, no? No, no. Te cuido de que la gente no las ataque a ella. Ay, tampoco a ellas se las comen. Sí. Ah, no, qué cargón. O de iguanas que les da. Mira, hasta que está ahí arriba, hijo. Sí, sí, no. Aquí está lleno de iguanas. Es papadona como aquella. Pero tiene estos picotes, hijo. Acá hay otras subiendo, mira. Y una pala por ahí. No, y allá va acá la otra, acá ahí arriba, mira. Ajá. Bueno, acá está la otra. Pero ahí era una pala, acá ahí arriba. Y acá hay dos grandotas, mira, con las colotas de frente. Y esas no le tienen miedo a las alturas, como yo al palo, aquel que no me diga, no subo más. Y acá otra verde, mírala, bien bonita. La verde y acá la está en color café, está bonita también. Lo que me llamaba, con la que está, esa que está ahí, no hace por correr. Vamos, todos son mangos y cosas que le vienen a echar a comer. Y bajan y comen. Y a veces, este, a veces ves el correcadero, todo esto, de iguanas. Y de vez en cuando se asoman algunos cocodrilos. Aquí hay una chiquilla, dígame. Aquí en ese, en el árbol, y luego en la siguiente rama, hay otra. Me hubieras dicho, hubiéramos comprado mango.